Bueno, continuamos. Vamos a ir con una serie de tópicos. Lo escucharon a este muchacho, ¿no? Tipo simple, tipo de barrio. Su papá se pone al frente del tema, advierte que lo que está pasando con la droga está destruyendo a los pibes, que los pibes se transforman en zombies. La droga no es cualquier cosa, ¿no? No es ese lugar alegre que algunos dicen bueno, lo que pasa es que está la droga recreativa. Lo que está pasando con el tema del consumo del cannabis modificado genéticamente con altos niveles de THC es devastador, devastador. Hemos estado hablando y seguiremos hablando mucho de todo esto. Pero hay una situación en el mundo. El mundo está irritado. La salida de las cuarentenas, que hoy ya todos reconocen fueron un error inmenso a nivel global, ni que hablar lo que pasó aquí en Argentina, han producido o están produciendo como una situación excepcional de distintos tipos de violencia frente a lo que son, por ejemplo, cuestiones de decisiones que tienen que ver con los países. En Países Bajos, ex Holanda, ¿no? El gobierno de la corona tomó una determinación que es avanzar con determinadas cuestiones que tienen que ver con la producción. ¿Cómo funciona esto? Bueno, la producción agropecuaria y la producción referida al campo en general está muy controlada. Las gestiones, si bien son privadas, tienen mucho control del Estado. Y ahora se introduce una disposición allí que lleva al cierre de granjas, granjas que en particular funcionan muy cerca de las fronteras con Alemania. Esto provocó el enojo de los productores que fueron hasta la casa del ministro del área, hicieron una gran manifestación y le arrojaron toneladas, pero toneladas, de estiércol. Es decir, para decirlo en criollo hasta ahora en la mañana, con respecto a los que están desayunando, lo llenaron de merda, pero toneladas le tiraron. Llevaron una máquina, que debe ser una máquina de procesamiento y expulsión. Eso se usa mucho para el abono de campos en algunos puntos europeos, en donde las restricciones al uso de agroquímicos es completamente total. Esto lo estoy exponiendo por varias razones. La primera y objetiva razón es que es un hecho, es una noticia. Difícilmente ustedes van a ver, y esto lo digo en particular para los que comparten con nosotros en streaming, esta información en la televisión argentina o inclusive en los medios digitales. Es más, no se conformaron con eso, sino que la emprendieron contra el auto oficial que lleva a este ministro de Medio Ambiente del gobierno de Países Bajos y literalmente lo dieron vuelta. Es decir, cuando uno mira con atención en el video, ve que hay una gran cantidad de gente joven. Lo que está pasando en Estados Unidos con la violencia, donde la violencia decanta por el lado de las armas, por los tiroteos. No hay un día en que no haya un tiroteo. Algunos rebotan como información, exceden las fronteras de Estados Unidos y otros como que pasan a ser parte de una suerte de rutina que se mira de costado, como está pasando hoy, lamentablemente, con la invasión rusa a Ucrania, donde acciones de carácter criminal que está llevando adelante el ejército ruso son como una crónica, como una cosita. Si bien ayer lo rescataba el presidente ucraniano, la recuperación de la llamada Isla de las Serpientes es un punto alto en esta ecuación de guerra que se está librando en este momento donde predominantemente la acción de artillería, porque lo predominante es la capacidad de artillería que tiene el ejército ruso que desesperadamente los ucranianos piden se les entregue material bélico en condiciones de poder compensar esa situación, está siendo destrozos. Ahora se conoce en la mañana del día de hoy que encontraron otra fosa común con 100 cadáveres en Mariupol. Es decir, los actos criminales de barbarie del ejército ruso adquieren un nivel de relevancia atroz, literalmente. Esto no tiene que ver con la guerra que es atroz, sino con la acción de la guerra aplicada ya con un criterio criminal de supresión directa de toda población enemiga. Quiero ver un par de cosas de Mar del Plata y de nuestra región. Para cerrar, vamos a cerrar este bloque con un video muy fuerte que lo grabó un productor rural a bordo de su tractor. Se ve que es un tractor ya de algunos años, de algunos años, un equipo que debe ser de la década del 80 aproximadamente. Mar del Plata. Hay una concejal del frente de algunos todos, la concejal Sibori, que ha hecho un planteo respecto de la eliminación de las rotondas sobre la avenida Champagnat. Cuando se construyó Champagnat y cuando se construyeron las rotondas, cuando se hizo esa traza original que data de la década del 40, obviamente Champagnat funcionaba como lo que debió haber sido una avenida de circunvalación de la ciudad. Ya en la década del 60, a finales de los 60, a principios de los 70, Champagnat estaba dentro de la ciudad porque los barrios ya se iban expandiendo del otro lado hacia el oeste de Mar del Plata. En algún momento, en el primer tramo de intendencia de Daniel Katz, cuando éste reemplaza al huido Blas Aureño Primo Aprile, el arquitecto Antonio Constantino, que estaba a cargo del área de vialidad o de obra, no me acuerdo bien en qué lugar estaba, había llevado esta propuesta, de decir, bueno, eliminemos las rotondas y semaforicemos todos los cruces. En ese momento, donde se avanzó bastante con la idea, vialidad de la provincia dijo, no, de ninguna manera las rotondas se quedan, esto no se va a modificar. Bueno, ahora, el tema aparece, propuesto por la concejal Sibori, le ha salido al cruce un funcionario del área municipal que tiene que ver con movilidad urbana, diciendo que bueno, que no, porque en realidad habría que hacer otro tipo de trabajos, e inclusive proponiendo un cruce por debajo de tierra a la altura de la avenida Luro, lo cual estaríamos hablando de una obra de consideraciones realmente muy, muy mayores, muy mayores. No digo que no se pueda hacer, creo que todo es factible, si se trabaja adecuadamente, si se buscan los recursos adecuadamente, pero aparece como un contrapunto importante. Por supuesto, después hay testimonios de trabajadores del volante que dicen, bueno, sí, sería ideal, esto es un desquicio, todos sabemos que transitar por la rotonda es un desquicio, no se respetan las normas adecuadas, acá siempre la actitud es ir por encima del otro, etcétera, etcétera, etcétera. Las cosas más o menos pasan así y lamentablemente es como se dan, no nos recomponemos, no terminamos de entender la lógica de nuestra responsabilidad en el tránsito como sociedad. Cualquiera que va, no te digo a Europa, cualquiera que va a Uruguay, sabe que llega, se pone en el borde del cordón y los automovilistas paran. No tenés que poner un pie abajo del cordón. Te ven parado en el cordón, los automovilistas paran. No es un tema europeo o norteamericano, es un tema de formación, de conducta, de pararte sensatamente frente a tus responsabilidades y actuar sensatamente como corresponde. Bien, pero el estado de conmoción que hay en la sociedad, que es tan importante, es tan importante, y las autoridades lo agitan, y lo agitan, con medidas que no se comprenden, y lo agitan permanentemente. Ayer Fernández, en su afán de agitar, dijo que la culpa de la corrida cambiaria era del exministro Lacunza. Lacunza le contestó, le pidió que se rectifique, le dijo, mire, la verdad que es un auténtico disparate, yo soy un absoluto don nadie, no puedo haber provocado esto, hágase cargo de su impericia, porque su gobierno da pena por ausencia. Bien, compartiendo este audio, este video, y ustedes en radio compartirán el audio, escuchamos a un argentino, no podemos identificar de dónde es el lugar, sabemos que es alguien que está trabajando en tareas de campo, que dice claramente que está preparado para enfrentarse a los piquetes, y arriba del tractor, lleva una escopeta del tipo Itaca, con una abundante provisión de munición. Mirá loco, ¿por qué no lo subís también, a este videíto? Vos sabés que recién me llegó el de este muchacho, que se está preparando para mañana, para trabajar, yo también me estoy preparando para laburar también, con el camión, y sabés que me revienta, que se hacen los cojudos de amontones, arman una carpa verde, y se amontonan, hay todos juntos, y vienen, y te golpean la puerta, y te putean, y se hacen los cojudos, vos sabés que, se les terminó, se les terminó, porque la sociedad ya piensa distinto, yo siempre fui uno de los que pensé distinto, ¿no es cierto?, y por eso tuve los problemas que tuve, y más principalmente socialmente, pero, les hace falta esto muchachos, yo también la cargué, yo también la cargué, la cargué, y cargué bastante cargué, y tengo más para cargar, así que llevo munición 3, posta, y ya me calenté también, y voy a cargar algunos con Brenec, porque, no va a faltar un pelotudo, que le voy a tener que tumbar el camión también, al medio, al medio alrededor, y esos autos atorrantes que tienen, con vidrios polarizados, estos negros mollanos, también, les vamos a dar un poquito, les vamos a dar, yo cargo también para el puerto, y decirle que me venga a abrir la boquilla, y que se me pongan a la par del camión, y que me abran la boquilla, y que me tiren el auto encima, ojalá, 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 así se va terminando esto, así empieza la Argentina, con estos negros de mierda, que los vamos a hacer cagá, hay que tumbarlos, no hay que tirarles al palabrisa, no, no, a la cabeza muchachos, listo, a otra cosa mariposa, fuerte y duro, cuenten conmigo, un abrazo enorme, y 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 y,